Bueno, hoy vamos a empezar aquí la jornada en Lumber Street, en San Francisco, con la recreación de una foto histórica que tomó un grupo encabezado por el entusiasta Peter Allao, que dirigió a un grupo de amantes del Volkswagen Bus aquí a Lumber Street. Vamos a dar un vistazo. La calle con más curvas en todo el mundo, según el libro Récord de Guinness. Bueno, aquí estamos a punto de empezar este desfile con la Volkswagen ID Bus. Tenemos una escolta policial aquí que nos va a bloquear el tráfico a todos los vehículos. Esperamos que nos venga el cable car ahora. Y ahí vamos. Ahí dieron la señal. Y aquí arrancamos. Y aquí arrancamos. Gracias por ver el video. 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 Yeah, we're out here. We're out here.